Willy Aibay El talento dominicano que perdió su carrera por culpa de los amigos y el mundo de las drogas Bendiciones y bienvenido a esta nueva historia Era mediados del 1999 cuando los Ángeles Doyle identificaron en Baní a un prospecto de 15 años de edad Entrenado por Enrique Soto de nombre Willy Aibay Un torpedero ambidiestro con buenas manos Poder, contacto y velocidad que su entrenador vendía como el próximo Alec Rodríguez de la Grandestría Hasta entonces en el país solo 3 adolescentes habían recibido bonos de 1 millón de dólares Joseph Bernal en 1997 Ricardo Arámboles en 1998 Y Willy Mo Peña en 1999 Pero los Ángeles Doyle vieron en este adolescente un diamante en bruto y desembolsaron 1.4 millones de dólares por primera vez en su historia en República Dominicana Willy Aibay relata que viene de muy bajo recurso y tuvo que alejarse un poco de la escuela para poder desarrollarse un poco más como pelotero Aibay dice que alguien lo llevó donde Enrique Soto en Baní Ahí es donde logra firmar como un campo corto de las 5 herramientas y lo comparaban con Alec Rodríguez Aibay relata que firmó con 17 años con los Ángeles Doyle en el año 2000 Y a los Doyle lo iban a suspender por un año y tenían hasta las 12 de la noche para poder firmar su último pelotero Y luego Enrique Soto le dijo a Aibay que fueran al Jaragua que los Ángeles Doyle querían firmarlo Aibay relata que firmó un bono por 1.4 millones de dólares en el año 2000 También dice que con ese dinero le compró su casa a su madre Luego de varios años Aibay llega a la Grandes Ligas Y en el año 2009 filma con los Ruel de Tampa por una suma de 2 millones de dólares en Grandes Ligas Pero su mente no estaba enfocada en el béisbol sino que estaba en el mundo de las drogas y el alcohol Y dice que malgastó mucho dinero cuando estaba en la Grandes Ligas Yo en ese tiempo tenía la mente un poquito fuera de lo cabal Estaba un poquito, lo que se puede decir, la adición del alcohol y la droga Y que a mí me entraba en dinero y yo, verdad, que no sabía de nada Lo que agarraba, compojía, agataba Aibay relata que se dejó llevar por las malas influencias y las malas amistades que le brindaban bebidas y drogas Donde también relata que su papá cuando compraba alcohol o algo así le daba un poquito en la tapita Pero él nunca pensó que eso lo llevaría hasta la adicción Aibay dice que todo empezó luego de que firma con los Ángeles Dodgers Y que ahí fue cuando empezó a embriagarse con alcohol Y que siempre tomaba alcohol luego del juego Y que en ocasiones llegó a jugar embriagado y bajo las drogas en la Grandes Ligas Aibay dice que donde probó la cocaína fue en República Dominicana Y eso fue lo que terminó con su carrera por completo Pero que no tiene miedo hablar de ese proceso porque gracias a Dios lo rebasó por completo Y quien le brindó la droga por primera vez fueron unos supuestos amigos de él Una persona, uno de los amigos míos fue el que me incluó ahí esa primera dosis de cocaína ¿Y cómo te sentís? Aibay dice que un poco de falta de amor familiar lo hizo caer en despresión y caer en la droga Relató que cuando empezó a llegar dinero a su casa todo fue cambiando por culpa de dinero Pero Aibay dice que ahora se da cuenta que él fue quien se alejó de su familia por buscar nuevas amistades Aibay relata que en una ocasión tuvo una lesión en la muñeca Y dice que la depresión lo arropó en las drogas y decidió irse del equipo de los Bravos de Atlanta Y se fue para donde un hermano, desde Atlanta hasta Boston manejando Y luego el equipo lo contactó y hasta el gerente de los Bravos de Atlanta fue a visitarlo Y lo internaron en un internado de rehabilitación contra las drogas Hoy en día Willick Aibay relata que se siente bien y feliz con él mismo Porque logró cambiar gracias a Dios y está lejos del mundo de la droga Aibay cuenta que tuvo un gran problema cuando vivía en Santo Domingo Y tuvo que hacer tres meses de calce cuando en ese tiempo ya no estaba en la Grandes Ligas Y luego de salir de la calce decidió irse para su casa natal en Baní Y allí fue donde cayó más fuerte en el mundo de las drogas Aibay hoy tiene 37 años En Grandes Ligas se cansaron de sus serios problemas fuera y dentro del terreno Y no juega béisbol profesional desde el año 2015 cuando pasó por dos equipos mexicanos Donde tampoco terminó de la mejor manera Si hubo muchas cosas, como yo estaba arropado por la adicción me decían un consejo Yo lo escuchaba y se me iba por aquí y por el otro lado del oído Porque todavía me quedaba un poquito de fama, me quedaba dinero, todavía yo era pelotero Pero después me vi en el escalón que estoy ahora Como se me fue el sueño, como que puse los pies sobre la tierra Dije, ofrezcome donde es que estoy yo Eso yo lo vengo a pensar ahora cuando me veo fuera Fuera de lo que yo creía que siempre iba a estar ahí y iba a ser permanente en mi carrera Ahora fue que yo dije, wow, y esto era así Dice Aibay que apareció en 405 partidos entre Doyel, Braavos y los Ruel de Estampa Si te gustó esta historia, deja un comentario y dale me gusta a este video Y recuerda que la Biblia dice, y el mundo pasa y su deseo Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más historias como esta